El programa lecturas públicas y memoria histórica de Arequipa, revalorando nuestra poesía y conociendo más del centro histórico. Nuestro poeta de la semana, Alfonso Buroncle Carrión, médico arequipeño, además profesor, escritor, poeta e historiógrafo, autor de El Último Montonero y La Tragedia del 79, entre otras obras. A continuación, voy a leer para ustedes el poema Tu Nombre, de Alfonso Buroncle Carrión. Arequipa, tu simple mención es grito de guerra, invocación de paz y armonías en juego, donde el cielo eternamente azul, junto a montañas y estrellas, conducidas por la Cruz del Sur, muestran una maravilla de la creación. Arequipa, de tradiciones y toques de arrebato, lugar donde se mezcla la majestad de los volcanes con el temple de tu pueblo, haciendo de la justicia bandera, y con ella forjaron revoluciones. Arequipa, al tañío de tus campanas, la población se vuelca sobre la plaza, surgiendo clamor de trueno, al preguntar, ¿contra quién peleamos?, pues nadie puede osar mancillar tu nombre, amalgamando ciudad y campo, formando unidad con la gente, que sin temores, regaron de sangre calles y torreones, defendiendo principios, luchando contra quien fuere, protegiendo el derecho de caminar altivos, a quienes nacidos entre montañas de majestuosa estampa, no pueden vivir oprimidos, ni caminar mirando el suelo. Arequipa, tu gracia enmarca un destino, llevado del nacimiento a la muerte, transportado en lo íntimo, permitiendo en cualquier lugar visualizar tus proezas, las calles pintadas de leyendas, los templos, en su recogimiento, junto al campo entusiasta de fiestas, jolgorios y peleas de toros, donde la bravura de las bestias se convierte en ancestro, por eso tus hijos, recibiendo telur y querencia, se enfrentan sin temores, a la par que trabajan y te cantan, mientras en nieces y campiña, brota la esperanza y el trigo maduro, dejando que los sillares vayan formando pórticos, altares y calupnas, mostrando blancos relieves, engastados en el verde de tus prados. Arequipa, de procesiones y revoluciones, y la mirada profunda y seductora de tus mujeres, inspirando canciones y serenatas, declamadas al pie de las ventanas, quedando aquellas vetustas rejas, cual testigos y depositarios de suspiros, promesas y besos. Arequipa de mis ensueños, cuánta tristeza surge al no poder volverte a contemplar, llevando presente tu imagen en los ojos, el recuerdo y el corazón. ¿Sabías que la novela histórica, el último montonero, de Alfonso Buroncle Carrión, trata del movimiento popular de junio de 1950? Ese año se produjo en Arequipa la huelga de los estudiantes del Colegio de la Independencia Americana. La represión del gobierno provocó la reacción del pueblo arequipeño, que levantó barricadas como en épocas pasadas. Una vez más, los hijos del MISTI escribieron una página de gloria para la historia de Arequipa. Los esperamos la próxima semana con más de nuestra poesía e historia.